Aplausos Preside esta ceremonia de inauguración del Gran Museo de Chichen Itza el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Sean tan amables de tomar asiento Lo acompañan en el presidio El Licenciado Mauricio Vila Dozal Gobernador del Estado de Yucatán Maestra Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Gobernación General Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Antropólogo Diego Prieto Hernández Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia Ingeniera María Luisa Alvarez González Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Licenciado Jorge Nuño Lara Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes General de División Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón Subsecretario de la Defensa Nacional General de Brigada Intendente Diplomado de Estado Mayor Óscar David Lozano Águila Director General de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Tren Maya General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Gerardo Vega Rivera Director General del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya, Mexica Doctora Guadalupe Phillips Margaim Directora General de Empresas ICA Arquitecto Juan Manuel Garibay López Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia Licenciado Juan Pablo de Botón Falcón Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y Licenciado Octavio Silva Rivero Director de Ignitia Desarrollos También contamos con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales Invitados especiales Invitados especiales Representantes de los medios de comunicación Y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales Reciban todos la más cordial bienvenida El maestro Mauricio Vila Dosal Gobernador del Estado de Yucatán Hará uso de la palabra Muy buenas tardes tengan todos ustedes Le damos la más cordial bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos El licenciado Andrés Manuel López Obrador Muchas gracias señor presidente por estar de nueva cuenta aquí en Yucatán Y con él pues agradecer la presencia de todos los funcionarios del gobierno federal Que nos acompañan el día de hoy Especialmente la secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde El general Luis Quesencio Sandoval, secretario de la Defensa Y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina Y pues estamos muy contentos señor presidente De estar ya aquí presentes en la inauguración de este gran museo de Chichen Itza Que pues a las y los yucatecos nos hace sentir pues muy entusiasmados Porque a través de este museo se va a poder conocer más de nuestra cultura milenaria De la cultura maya que no solamente es reconocida en México Sino en todo el mundo Ya existía un museo aquí en esta zona arqueológica Fue inaugurado en 1987, hace 37 años de antigüedad Y lo que hemos podido ver en el recorrido que tuvimos junto con usted señor presidente Pues este museo no solamente lo supera por mucho en la infraestructura que se construyó Sino también en la calidad de las piezas que aquí se exhiben Y pues yo quiero agradecer y felicitar a Lina por el trabajo que ha realizado No solamente a su director, a la delegada estatal Sino también a todos los arqueólogos, trabajadores y colaboradores de Lina Que hacen que esto sea posible Un fuerte aplauso para todos ustedes Y bueno pues la zona arqueológica de Chichen Itza que ahora pues se nutre de este nuevo museo Pues no solamente es una de las zonas arqueológicas más importantes de todo el mundo maya Sino también es patrimonio de la humanidad de la UNESCO Y también ha sido designada como una de las siete maravillas del mundo moderno Esta zona arqueológica es la zona arqueológica más visitada de todo el país Por encima de Teotihuacán y de otras zonas arqueológicas Y el año pasado recibió 2.3 millones de visitantes Los cuales estamos seguros que se van a incrementar durante este y los próximos años Porque ahora Chichen Itza pues ya no solamente tiene este gran atractivo que es el museo Que va a tener también ya su nuevo parador turístico Sino que ahora también ya se inauguró lo que es Chichen Viejo Que pudimos inaugurarlo junto con el presidente de la república en el mes de septiembre Y ahora también pues mucho más fácil poder llegar a Chichen Itza A través de esta obra tan importante que es el Tren Maya Hoy, el día de hoy tuvimos la oportunidad y le agradecemos al presidente Que nos haya invitado a hacer un recorrido en el tren Salimos desde Palenque a las 10 y cachito de la mañana En seis horas y un poquito más ya estuvimos aquí Más de 145 kilómetros por hora en algunos tramos Lo cual pues a los que hemos estado trabajando en este importante proyecto Pues la verdad es que nos llena de gusto y nos llena de orgullo Porque este proyecto como siempre lo hemos dicho en Yucatán Es un proyecto que le trae bienestar y desarrollo a las y los yucatecos El poder tener este medio de transporte que nos permite traer parte de los millones de turistas Que llegan a Cancún y a la Riviera Maya Acercarlos al estado de Yucatán Acercarlo también a los otros estados de la república Y aprovecho para saludar a mis compañeras y compañeros gobernadores A la gobernadora de Campeche, a Laida, a Mara, a la gobernadora de Quintana Roo Y por supuesto a Rutilio, gobernador de Chiapas, que nos acompañan el día de hoy Vamos a darle un fuerte aplauso también a las y los gobernadores Y les decía pues que este proyecto del Tren Maya pues es muy bueno para Yucatán Y es bueno para Yucatán porque nos va a permitir que más gente visite Valladolid Que más gente visite Chichen Itzá, que más gente visite Izamal Que más gente visite Mérida, que más gente visite Mashcanú Que la parte cercana de la zona arqueológica de Uxmal Y esto lo que trae es más empleo, más desarrollo y más bienestar para las familias yucatecas Así que señor presidente, pues no me queda nada más que darle las gracias por esta inauguración de este museo Por el Tren Maya, por las otras obras tan importantes que estamos y que hemos desarrollado en Yucatán Solamente por mencionar algunas, las centrales termoeléctricas que se están construyendo Que le agradecemos también aquí al licenciado Barlet Lo que hemos hecho junto con la Secretaría de Defensa, el Gran Parque de la Plancha El Hospital Orán, próximamente el Estadio Cuculcán La ampliación del Puerto de Progreso junto con la Secretaría de Marina Y todas estas obras que sin duda están generando un antes y un después aquí en Yucatán Presidente, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Washington Ahí con el embajador Moctezuma Y cuando me preguntaban, oigan, este tema del sureste del país y del impulso Me preguntaba la gente en Estados Unidos, ¿cómo se está dando? Yo les decía, miren, lo que ha pasado en estos cinco años y medio en el sureste del país Es un antes y un después Porque hoy por primera vez el sureste, y lo digo en específico hoy el caso de Yucatán Está teniendo la infraestructura que en el sureste nunca se había tenido La infraestructura que siempre se hizo en el norte, que siempre se hizo en el centro del país Y que nunca nos llegó al sureste Hoy Yucatán y los estados del sureste podemos competir no solamente para traer turistas con cualquier lugar del mundo Sino también estamos teniendo las condiciones para que las empresas de todos los lugares del mundo Puedan venir a invertir a Yucatán con la infraestructura que se está creando Así que yo le agradezco mucho, presidente, que no solamente se haya quedado en el discurso Esto de impulsar el sureste, sino que con hechos, con acciones y con obras Se está demostrando que las palabras se convirtieron en realidad Muchas gracias y bienvenido a Yucatán Favor de tomar asiento Hace uso de la palabra el antropólogo Diego Prieto Hernández Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes Señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Señor gobernador de Yucatán Mauricio Vila Señoras gobernadoras Señor gobernador Amigas y amigos todos Hoy sin duda alguna es un gran día para la arqueología mexicana Porque finalmente la zona arqueológica de Chichen Itza Esta gran ciudad que hegemonizó buena parte de la península de Yucatán Más o menos entre el año 900 y el año 1200 Tiene un museo que puede presentar El esplendor y la grandeza de esta ciudad maya Por eso es un gran día también para el Instituto Nacional de Antropología e Historia En sus 85 años que cumple con este museo Una asignatura pendiente que era desarrollar un museo que pudiera ir más allá de la sala de exposiciones con la que contaba Chichen Itza Desde 1987 Hace ya 37 años Que requeríamos un museo que permitiera exponer de manera mucho más intensa y cabal La maravilla de la civilización que floreció en esta gran ciudad-estado de los mayas de ayer Que sigue siendo un gran referente para los pueblos mayas de hoy Por eso también creo que es un gran día para el proyecto integral Tren Maya Y para la nación maya de México y de Mesoamérica Por fin este museo abrirá sus puertas A partir del viernes primero de marzo Todos los visitantes podrán acceder a través de la estación La bellísima estación Chichen Itza del Tren Maya Para llegar al museo Y de aquí trasladarse al acceso que hasta hoy opera En tanto se arregla, se termina el centro de atención a visitantes al que ya se refirió el señor gobernador De manera que, sin duda alguna, si Chichen Itza en este año se proyectó como la zona arqueológica con el mayor número de visitantes Hasta 2019 era Teotihuacán Ahora, sin duda alguna, rebasará con mucho los promedios de visita que tiene hasta hoy En donde encontramos un promedio de visita Y esto es un reconocimiento para los trabajadores que tienen esta zona arqueológica De alrededor de ocho mil visitantes al día Así es de que debemos prepararnos para recibir más Y por eso nos da mucho gusto que el presidente de la República haya instruido para que los arqueólogos Que están trabajando en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Lo sigan haciendo durante todo este año de 2024 Pero no sólo eso, ha instruido una provisión presupuestal para precisamente podernos hacer cargo De los nuevos museos y de las áreas adicionales a cada zona arqueológica Que ahora requerirán más custodios Más personal de jardinería y por supuesto en general un mayor número de trabajadores Nos da un enorme gusto este paso que da este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya Que también yo diría puede denominarse Proesa Tren Maya Porque vaya que nos ha costado trabajo sacar adelante esta gran tarea arqueológica y cultural Quiero reconocer, como lo ha hecho el gobernador, a la comunidad Toda del Instituto Nacional de Antropología e Historia Que se ha volcado en las tareas del Promesa Tren Maya Y en la edificación, en la instalación de este gran museo de Chichen Itza A los trabajadores en general A los investigadores y funcionarios Arqueólogos, antropólogos físicos Por supuesto también restauradoras y restauradores Museógrafos y comunicadores Es un gran trabajo el que está detrás de este gran museo de Chichen Itza Reconocer también la colaboración generosa de las empresas Muy en particular de Ica Construcciones A la que le toca el desarrollo de todo el tramo 4 Y que nos ha acompañado para poder tener los recursos y los apoyos necesarios para sacar adelante este gran museo También a la empresa Ignitia Una empresa que, como dice la canción, con dinero y sin dinero Se fletó para levantar este museo Reconocer también a todo el equipo del Tren Maya La Secretaría, la Secretaría de Defensa, la Sedatu, la Semarnat, la Secretaría del Bienestar Que han ayudado mucho en todo lo que representa la tarea de este proyecto integral Hemos podido en este sentido enfrentar el desafío de atender la zona arqueológica más visitada de México Y una de las más extensas en el país Hemos podido, como se ha dicho, abrir nuevas áreas a la visita pública Como Chichen Viejo, también conocido como Serie Inicial Que venimos a conocer con el presidente en septiembre pasado Reitero, por primera vez esta zona cuenta con el museo que necesitaba Ahora nos toca concluir con las tareas de reordenamiento de esta gran zona arqueológica Por supuesto, de la mano de la empresa ICA Con el gobierno del Estado Y con todos los actores que inciden en esta zona Que sin duda alguna es un factor fundamental de desarrollo social, cultural y bienestar Para las comunidades de Pisté, Xcalacop, San Felipe y Ashuná Y todas las que integran el municipio de Tinum y municipios circunvecinos Porque las zonas arqueológicas no sólo son lugares para visitar Son verdaderos centros y polos de desarrollo que generan una gran cantidad de empleo Ahora nos toca trabajar con los artesanos, con los comerciantes, con los guías de turistas Para darle vida al centro de atención a visitantes Que próximamente se abrirá y significará un reordenamiento de toda la zona Porque hoy, en la medida en que no tenemos el centro de atención a visitantes ¿Qué ocurrirá? La mayoría seguirá llegando por la unidad de servicios que actualmente existen Otros empezarán a llegar por la estación Chichen Itza Que tengo entendido a partir de mañana dará servicio a todos los viajeros del Tren Maya Vendrán al museo y de aquí el mismo transporte los llevará al parador actual Pero a la postre vamos a poder habilitar aquí un gran centro de recepción de los visitantes Un centro en donde los artesanos, comerciantes, prestadores de servicios puedan tener un ingreso legítimo Un centro cercano al Hotel Tren Maya Y un centro de atención a visitantes que tiene una excelente arquitectura Resultado del diseño de nuestro querido arquitecto yucateco Carlos Kessner Por otro lado Decirles que este museo, sólo para dar algunos datos, cuenta con más de dos mil ochocientos metros cuadrados de áreas de exhibición Y mil trescientos metros cuadrados de áreas de servicio a visitantes Más de cuatrocientas piezas originales y diversos vestigios arqueológicos que hoy pudieron reconstituirse adentro del museo Una gran cantidad de esculturas de piedra que se encontraban a la intemperie Y que ahora se pudieron recuperar para ser protegidas de los agentes del tiempo, de la lluvia, del sol al interior de este museo Hay una gran cantidad de fachadas que estaban dispersas en el suelo y que ahora se reintegran para que la gente las pueda observar Pero además en la visita museográfica se incluyen reconstrucciones tan señaladas como la del templo Que se encuentra en la subestructura del castillo de Chichen Itza y que ahora, obviamente, por el ordenamiento que debe tener una zona tan visitada como esta Ya no puede ser visitada Pero ahora, creo que por primera vez se va a poder apreciar el friso de ese templo de la subestructura del castillo de Chichen Itza Con sus jaguares, con su recetón y con todos estos elementos iconológicos Porque queda recuperada en la réplica que se incluye en la visita del museo Decirle, presidente, decirles que todavía tenemos un pendiente Porque los elementos tecnológicos no llegaron en el momento debido Que es que el museo incluirá una gran sala de inmersión Donde habrá proyección a 360 grados, pero también cenital Para que uno pueda introducirse en el ambiente de los antiguos mayas De los antepasados mayas Y también en la comprensión de lo que significa su cosmovisión y su lenguaje De igual manera, este museo habrá de ser un museo vivo En la medida en que incorpora un centro de investigaciones arqueológicas Que permitirá estar incorporando nuevas piezas Para que el museo sea siempre un espacio de atracción El museo incorporó buena cantidad de piezas que estaban aquí en la zona Otras que provienen del Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón Y otras que provienen, y aquí quiero agradecer mucho La disposición del gobernador Mauricio Vila Porque el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán También aportó piezas importantes para cerrar el discurso museológico Y el compromiso ahora también es que el instituto pueda reforzar El Gran Museo del Mundo Maya, que es un espacio importante de visita En la ciudad de Mérida, Yucatán Por eso también quiero felicitar muy en particular y reconocer el trabajo De la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina Por supuesto de su coordinador Juan Manuel Garibay Que se fletó prácticamente todo el mes último Instalándose aquí en Chichen Itza Para poder trabajar junto con la empresa Ignitia En la culminación de este museo Hoy la zona arqueológica de Chichen Itza Cuenta ya con un recinto museístico A la altura de su importancia Vinculado a nuestro presente nacional Grande y diverso en culturas y lugares En patrimonio biocultural y grandeza Expresando por supuesto la enorme fuerza de la nación maya De México y Mesoamérica Gracias Escuchemos el mensaje que nos dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Amigas, amigos Me da mucho gusto participar En la inauguración De este importante museo De Chichen Itza De la cultura maya Estamos muy contentos porque poco a poco los sueños se están convirtiendo en realidades Desde que llegamos al gobierno decidimos llevar a cabo Todo este plan De comunicar Las antiguas ciudades mayas Con un tren Para Que se conociera más La importancia Cultural, artística De esta región De nuestro país Hoy Abordamos el tren En Palenque Otra Gran ciudad maya Del periodo clásico Y ya estamos aquí En Chichen Itza Y como Lo mencionó Mauricio Ovila Gobernador de Yucatán Hicimos todo el trayecto En Menos de siete horas De una ciudad maya De una ciudad maya A otra Importante Ciudad maya Y Así Se ha venido Avanzando Y Espero Que En junio De este mismo año De este mismo año Ya terminemos De integrar Toda La región maya Del sureste De México Porque vamos A Tener los Mil Quinientos Cincuenta y cuatro Kilómetros De vías Férreas Para Los trenes De pasajeros Imaginemos que Así como viajamos Hoy De Palenque A Chichen Itza Podría Viajarse De Palenque A Calakmul Con el mismo tiempo Por el tren Porque va a haber una estación En Calakmul Pero También si No quisiéramos Viajar Tanto Llegaríamos A Esna Otra Ciudad Maya Importantísima Y Así Se va Avanzando Y Vamos A dejar Concluida Esta Gran obra Que tiene El propósito De Exaltar Nuestro México Profundo Lo que Nos heredaron Las Culturas Las civilizaciones Que florecieron En lo que Hoy Es Nuestro País Nos importa Mucho El rendir Homenaje A Dos antiguos Mayas Porque Gracias A ellos Y a la herencia De Otras Culturas Que Florecieron En nuestro País Tenemos Los mexicanos Una Idiosincrasia Porque Nos Fueron Transmitiendo Se fueron Heredando De generación En generación Valores Que Vienen De lejos Valores Culturales Tenemos Una Gran Reserva En nuestro País De valores Culturales Morales Espirituales Y eso Es lo Que Nos Protege Frente A todas Las Calamidades Nuestras Culturas Nos Han Protegido Siempre Por eso Tenemos Que Reconocer La Importancia De Nuestro Pasado Decir Sin Titubeos Que México Es una Potencia Cultural En el Mundo Son Muy Pocos Los Países En el Mundo Que Tienen Este Pasado Glorioso Excepcional Espléndido Por eso Tenemos Que Estar Reafirmando Esos Valores Ni Ni Siquiera Hacerle Caso A Esos Seudo Intelectuales Que Llegaron A Hablar Del Fin De La Historia Imagínense Lo Absurdo Como No Vamos Nosotros Los Mexicanos A Reconocer Nuestra Historia Si la Historia Es la Maestra De La Vida Del Que No Sabe De Dónde Viene Difícilmente Va Saber Hacia Dónde Va Y También Así Como Se Enaltece A Los Antiguos Mayas Seguir Enalteciendo Dándole Su Lugar Pagando La Deuda Histórica Que Se Tiene Con Los Mayas En La Actualidad Cuando Mauricio Hablaba De Que Cambió La Política En El País Porque En Efecto Durante Todo El Periodo Neoliberal O Neoporfirista Porque Eso Que Padecimos No Es Un Nuevo Paradigma Como Sostenía Los Tecnócratas Neoliberales Eso Fue Lo Que Se Padeció Durante El Porfiriato Bueno Durante Todo El Periodo Neoliberal O Neoporfirista Se Abandonó El Sureste En 36 Años Para Tener Una Idea Solo Cuantitativa Creció El Norte 4% En Promedio Anual El Centro 2% En Promedio Anual Y El Sur Sureste Cero Por Ciento En 36 Años ¿Qué Está Sucediendo Ahora Cambió La Política Porque Además De que Aquí Están Muchos Recursos Naturales Que sirvieron Para Impulsar El Desarrollo Del País Pensemos Nada Más En El Petróleo Cuánto Petróleo Se Extrajo De Campeche De Tabasco De Chiapas Pensemos En Las Divisas Que Aportó En Los Últimos Tiempos En Las Últimas Décadas Cancún Quintana Roo Mucha Gente En La Época De La Crisis Del Neoliberalismo Buscó Refugio Buscó Empleo Trabajo En Quintana Roo En El Norte De Quintana Roo En Cancún Porque No Había Trabajo Si no Hay Crecimiento Económico No Hay Empleo Y Si no Hay Empleo No Hay Bienestar De Yucatán De Campeche De Tabasco De Chiapas De Oaxaca De Todo El País A Cancún A la Ribera Maya Era Como Un Islote Porque Ni Siquiera Había Desarrollo En Todo Quintana Roo Nada Más Era En La Punta De La Península En El Norte Del Estado De Quintana Roo Pues Eso Ya Cambió Ahora La Inversión Pública Se Destinó Más Al sur Sureste No se Abandonó El centro No se Abandonó El norte Se Está impulsando Más Al sur Sureste Porque Era un acto De justicia De volverle Recompensar Al sureste De lo mucho Que aportó Para el desarrollo De nuestra Nación Y eso Y eso Es Lo que Se Ha Venido Haciendo Y En Lo Cuantitativo También Ahí están Los resultados El Año Pasado Creció El sureste El doble De lo que Creció El norte Del País Eso En Lo Cuantitativo Pero lo que Más Importa Y si Me preguntan Ya lo han Hecho De qué Me siento Más Satisfecho De qué Me siento Más Contento Que me Produce Más Orgullo El que En el tiempo Que llevamos Se redujo La pobreza En nuestro País Pero Más 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 En el sureste Imagínense Poder decir Que Chiapas Es El primer lugar En reducción De pobreza Pero Lo mismo Tabasco Lo mismo Campeche Lo mismo Quintana Roo Lo mismo Yucatán Eso es Lo más Importante Entonces por eso Pues nos da mucho gusto Estar aquí En Chichen Itzá Antes de Concluir Nuestro mandato Vamos a Regresar Porque Hay que terminar Bien Todo Dejar Todo Muy bien Entregar Muy buenas Cuentas No Me Refiero Al manejo Del presupuesto Porque Eso Está Garantizado El presupuesto En nuestro Gobierno Se maneja Con honradez Y esa Es Una Característica Es un Distintivo De nuestra Administración Y sobre todo De los Servidores Públicos Me refiero A que No dejemos Obras En proceso Que se Concluya Todo Que Antes De Concluir Nuestro Mandato Entreguemos Bien A la Nueva Administración A quienes Vamos A entregar La banda Presidencial Se entreguen Ya Estas Obras Y que Además Se entreguen Operando Funcionando Y que Además Se Garanticen Presupuestos No Solo Para Terminar El Año Que Nosotros Concluimos A finales De Septiembre No Solo Para Terminar En Diciembre Sino También Dejarles Reservas Cuando Menos Para Un Año Más Que Tengan Su Presupuesto De ahí Que Los Arqueólogos Reconstructores Antropólogos Todos Los Que Están Trabajando Sobre todo Los Jóvenes En El Mejoramiento La Recuperación De Las Zonas Arqueológicas Que Sigan Adelante Este Año Hasta Diciembre Está Garantizado Que No Va Faltar El Presupuesto Yo Termino Nada Más Haciendo Un Reconocimiento Miren Nos Hemos Coordinado Bien Díganse Lo Extraordinario Que Ha Sido Esta Coordinación Cómo Se Han Alineado Los Astros Este Las Buenas Señales Porque No Todo Es Racional En La Vida Si Importa Lo Místico Bueno Este Nos Ha Ayudado Muchísimo Hemos Trabajado Junto Con El Gobernador De Yucatán Fíjense Y Somos De Movimientos Distintos Pero Hemos Actuado Con Responsabilidad Poniendo Por Delante El Interés Del Pueblo El Interés Del Pueblo De Yucatán Todos Los Servidores Públicos Trabajando De Común Acuerdo Las Empresas ¿Cómo? Si Las Empresas ¿No? Antes Buscaban Solo La Ganancia Y Ni Ni Razonable Sino Lo Que Buscaban Era El Lucro ¿Cómo? Ahora Las Empresas Tienen Una Dimensión Social Cultural Y Cómo Trabajan Junto Con Nos Unimos Sector Público Sector Privado Sector Social Por eso Nuestro Reconocimiento A Las Empresas Aquí En Este Tramo A Ica Que Han Hecho Muy Buen Trabajo Y Ya Ahora Si Termino Porque Ya Ven Que Yo No Hablo De Corrido Me Tardo Mucho Y Todavía Nos Tenemos Que Ir A Cancún Porque Mañana Vamos A Inaugurar El Tramo De Cancún A Playa Del Carmen Del Tren Mayo Pero Ya Nada Más Para Terminar Imagínense Que Hubiésemos Hecho Sin Diego Que Hubiésemos Hecho Nada Más De Todos Tenemos Un Carácter Especial Todos No Este Pero Diego Es Excepcional Porque Tiene Conocimiento De La Historia Y De La Cultura Es Sensible Es Honesto Sabe Escuchar Es Plural Tiene Tiene Paciencia Y Sabe Conciliar Aquí Hablando Donde no nos Escuchan Ni nos Ven Decían Qué 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 van Hacer Qué van a hacer Cómo Le van a hacer Con los maestros Cómo Le van a hacer Con la gente No va a haber Clases No van a poder Miren Estamos Terminando No ha habido Paros Los maestros Están Actuando De manera Responsable Las maestras Los maestros Por qué Porque ya No se les Ningunea Se les Trata Como merecen Nuestras maestras Nuestros Maestros No hemos tenido Ningún problema Bueno Pero Aquí entre Nos Decían Lo mismo Del sindicato De trabajadores Del INA Cómo Le van a hacer Ningún problema Al contrario Nuestro Agradecimiento A los Trabajadores Del INA Pero Tiene Mucho Que ver El trabajo De Diego Por eso Muchas Gracias Y nos vamos A seguir Encontrando Felicidades Por este Gran Museo A continuación El presidente De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Llevará a cabo El corte Del listón Inaugural Del Gran Museo De Chichen Itza Lo acompañan Distinguidos Integrantes Del Presidium A la una A la dos A la tres Se les invita A entonar Nuestro himno Nacional A todos Nuestros invitados Les pedimos Permanecer En posición De firmes Un saludo A la dos De firmes De firmes A la dos De firmes ¡Gracias! ¡Gracias!